Música Ahora si, buenos días, hoy vamos a ir al lugar más esperado del viaje Al parque de los castillos de hielo Antes de ir lo importante es comprar algunas provisiones porque allá te arrancan la cabeza Lo único vegetariano que conseguí en este supermercado es este pan Vamos a ir en transporte público en Bondi, nos vamos a tomar la línea 47 Algo que les estuve diciendo bastante es cómo te vas quedando sin batería todo el tiempo por el tema del frío Así que un topo tip más es, tráiganse miles de cargadores portátiles Música 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 Están todos estos monos acá, queriéndote vender un ticket Hay reventa en todos lados en China Música Como pueden notar las paredes del parque ya son de hielo Música Acabo de comprar el ticket, la entrada cuesta 290 yuanes Pero si vienen antes de las 12, como hice yo, cuesta 200 A ver la cosa es que te lo cobran más caro porque tenés que esperar más hasta la noche Que es el momento más lindo del parque porque está todo iluminado, bueno, ya lo van a ver Pero la cuestión es que el lugar está tremendo, da gusto esperar acá No es que estás esperando 5 horas en la cola del Banco Provincia Estás en un parque de hielo Música 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 Y ahora sí, sean oficialmente bienvenidos al parque de esculturas de hielo de Harpy Este es el mejor de los parques, hay un total de 4 El resto es tan bueno, yo estuve en el otro de las esculturas Pero si tienen que elegir uno, este de acá, el Ice and Snow, es el mejor de todos los parques Música Esto es algo muy típico de las ciudades chinas Especialmente lo usaban en la época donde no había reloj Como lo usaban las iglesias Pero no tanto para marcar la hora, sino para marcar los hitos importantes del día Desde la salida del sol, el horario de la siesta Cuando cerraban las murallas de las ciudades Y cuando había toque de queda Es recontra pesada esta campana, no saben la fuerza que tenés que hacer Música Yo no sé si es que ya me acostumbre, pero la verdad que no estoy sintiendo el frío para nada Me acabo de fijar y tan solo hace 9 grados bajo cero Aunque ustedes no lo crean, la diferencia entre 9 bajo cero y 22 bajo cero es muchísimo Tenemos acá una familia colombiana que vino a pasear a Harpy ¿Cómo están? Primera vez en Harpy, primera vez en China Primera vez en Harpy y en China ¿Y qué les está pareciendo? Extraordinario, fantástico, un sueño Un sueño Maravilloso Mucho frío ¿No hace frío hoy? ¿De qué parte de Colombia son? De Medellín De Medellín ¡Ah! De Medallo Bueno, bastante calor hacia Jack Sí ¿Conoces? No, nunca fui, nunca fui Te he invitado Muchísimas gracias Bueno, vamos a filmar un capítulo del topo por el mundo Tribuna de honor Quiero aprovechar este momento para mostrarles una inteligencia artificial que me está volviendo loco Se llama Virbo Es de la empresa Wondershare Y tienen dos funciones que me hicieron flashear Una de ellas es el voice cloning El clonador de voz ¿Qué es lo que hace específicamente? Lo siguiente Yo ahora voy a decir cualquier cosa con mi voz Voy a grabarme Hola, ¿cómo están? Soy un topo por el mundo Y voy a utilizar este audio como muestra de mi voz para que sea clonada por la inteligencia artificial Entramos a la página de Virbo Y entre todas sus opciones tienen la de voice cloning Y lo que hacemos es subir un archivo mp3 que tenga entre 50 y 90 segundos Se va cargando Acá subió el archivo con mi voz grabada Y vamos a ponerle nombre del hablante Topo, elegís acá el idioma Tenemos que buscar español Tenemos español de México que es el audio latino Y crear clon Y simplemente lo que hacemos acá es escribir lo que vamos a decir Y generamos el audio a ver si suena como yo Hola, bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Escuchen como esta aplicación puede clonar mi voz sin problemas Y otra de las cosas maravillosas que tiene esta inteligencia artificial Es que pueden animar una foto tuya Simplemente te sacas una foto de frente Vamos a tomar la foto en este preciso momento La subimos acá en el sistema Vamos a taking photo Acá ponemos upload Elegimos esta imagen que nos acabamos de sacar recién Está cargando Ponemos siguiente Y le escribimos Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Y elegimos el idioma Que hable en español Que sea hombre Y ponemos este de acá Spanish Argentina Así tenemos el mismo acento Y ponemos crear video Esperamos a que se exporte Tenemos acá el video ya hecho Miren Tak Sean bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo La verdad que es impresionante esto de la inteligencia artificial Puedo hacer que el avatar haga mis videos Hacemos que clone la voz Y ya está Me quedo tranquilo y relajado haciendo mis videos con inteligencia artificial Está la bandera rusa porque esta construcción de acá simboliza al Kremlin de Moscú Lo bueno de venir temprano es que las filas para los toboganes de hielo no son tan largas como a la noche Ya se los voy a mostrar No obstante ello miren como está ahora Esto es una gran enseñanza Si venís a China armate de paciencia Como podemos observar el cartel nos indica que hemos transcurrido una hora en esta fila Y me acabo de fijar el reloj y literalmente fueron 55 minutos Así que no está tan errado Es tremendo saber que me queda una hora más esperando para poder tirarme del tobogán Después de dos horas de espera te recibe el señor vestido de esquimal Es interesante Este es algo difícil de acercarnos Es muy fácil Astr Belle dechant Poster! No que toca La Aquí está ¡Tremendo el tobogán de nieve! ¡Está buenísimo! Con respecto a lo de los productos me equivoqué un poco porque adentro no está tan caro, me acabo de comprar este vaso de chocolate caliente por 5 yuanes, mucho más barato que en el centro de la ciudad y lo bueno es que si no traen el agua caliente adentro acá te lo recargan gratis. Toda esta movida de las esculturas con hielos comenzó en el año 63, este parque específicamente abrió en el año 99 así que tiene 21 años, el año pasado a este parque lo visitaron unas 18 millones de personas, una cifra impresionante, toda la provincia de Buenos Aires y tengan en cuenta que el festival dura nada más que dos meses Y según lo que me dijo uno de los trabajadores de acá, más de 10.000 personas están involucradas en la construcción y en el trabajo permanente de este parque. Todos estos bloques de hielo lo traen del mismísimo río Sonhua, el río que atraviesa la ciudad de Harping y utilizan agua desionizada que no tengo idea de lo que es. Si alguien lo sabe, por favor pónganlo en los comentarios, pero aparentemente es para darle este color transparente y después cuando prenden las luces queda así bien punchy punchy. Tenemos la oficina de correos hecha de hielo, pero no solo eso, también está el buzón hecho todo de hielo, miren. Ya estamos grandes para esto señorita. Miren lo que es este tren de hielo, la calidad de los detalles que tienen que tener para hacer la locomotora y todos los vagones. Incluso miren las ruedas, impresionante. La cantidad de laburo que lleva a hacer todo esto es una cosa de loco. Tenemos una escultura de Buda gigante, hecha de hielo y mucha gente viene a rezarle. Aparentemente hoy va a ser la inauguración oficial del parque. No es que lo sabía, sino que de mera casualidad que pegué con el día. ¿Por qué están todas estas banderas acá? No lo sé. ¿Será que habrá representantes de estos países en el acto de apertura? La bandera argentina al menos no está o no la veo. Me pregunto qué onda todos estos deben tener algo que ver con el show de inauguración. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Harvey. Bienvenidos a Harvey. Bienvenidos a Harvey. Bienvenidos a Harvey. El mundo está sostenido por una grúa manejada por un chino. Ya se está haciendo de noche, nos empezamos a brigar. Y me hice bastante amigo de los fotógrafos que están acá al lado. ¡Hola! 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 ¿Tienen que ir a la grabación de los videos? ¡Sí! 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 Están filmando todos, soy una especie de famoso para ellos. ¡Sí! 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 Como podemos ver, a la noche, esto ya empieza a tener literalmente otro color! Me van a hacer una entrevista, para quien sabe dónde. ¡Sí! 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 ¡Sí!